Este enlace muy especial que tenemos aquí en Multimedios Houston, porque ¿en dónde estamos ubicados? En Arandas, Bakery o Panaderías Arandas. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy contenta ahorita, porque la verdad estoy viendo toda la variedad de pan que tienen. No sabía, aquí. Sí, y ¿sabes qué? Que en una de las roscas que aquí compren, va a salir, en una va a salir premiada con mil dólares, ¿sabías eso? Sí, eso sí, se lo acababa de decir a mi esposo. El 6 de enero es la excelente oportunidad para que usted pueda venir aquí. Así es, va a estar Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aquí va a estar, traiga a todos los niños, a los de los vecinos, a la de la tía, tráigaselos todos. Aquí va a haber una rosca premiada y alguien se va mil dolarotes en su rosca. Pero lo principal es mantener, como tú decías, la tradición y qué mejor que Arandas, Bakery. Están todos invitados después de las 4 de la tarde, traigan a sus niños, no se olviden sus cámaras. Y aparte de eso, tenemos una rosca premiada con mil dólares. Su rosca de reyes, para que se la pasen muy bien el día de mañana. Bueno, muchos ya están festejando desde ayer, desde el viernes. Y qué bueno que están los reyes magos. Qué bueno, los veo muy dispuestos a trabajar. Y eso me da mucho gusto porque van a estar conviviendo con todos los pequeños. Ya lo saben, está apareciendo la dirección en este. Porque continúa aquí en Panaderías, Arandas, o mejor dicho, Arandas Bakery. Y con los reyes magos que ya llegaron, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya llegaron bien temprano. Y ya están preparados y listos. Me estabas diciendo ahorita, ¿qué es lo que le ibas a decir a todos los niños? Que se preparen mañana para que vengan de 4 a 6 a los primeros 500 niños, para que nos tomemos fotos y andemos regalando juguetes. Con el otro rey mago y bien sonriente me dice, pásate, ¿quieres tomar una foto conmigo? Y yo, of course, que estoy viendo aquí estos regalitos que son los del día de mañana. Sí, así es. Ya me abrieron la caja para mostrarles que mañana a partir de las 4 de la tarde a los primeros 500 niños vamos a estar dando regalos. Es que yo quiero llegar a Panaderías, Arandas, pero quiero ya mi cafecito, llevármelo, írmelo tomando. Puede, ¿verdad? Aquí también lo vendes ya hechacito. Claro, como está frío, tenemos café, tenemos chocolate abuelita, tenemos café latte y también tenemos el chocolate abuelita para que se lo lleve a casa y lo prepare en casa. Como 500 personas, me dicen los reyes magos, los primeros 500 niños que lleguen van a tener su regalo. ¡Qué padre! Y aparte su foto. Claro, los invitamos que vengan mañana después de las 4, no se olviden de traer su cámara o carguen su iPhone para sacar la foto. Que a lo mejor puede estar premiada esta rosca. ¡Claro! ¿Sabe qué? Usted tiene mucho tiempo de venir aquí. Sí. Y le gusta todo el pan. ¿A poco no está bien sabroso? ¡Ay, delicioso! Les invito a todos que vengan para acá.